...redelectas de Óscar Vélez. Todos los años que nos reuníamos en su casa para su cumpleaños, él decía, yo soy el homenajeado y yo no puedo acompañar. Que toquen todos. A la hora que cantábamos en el surro de danza, ahí estaba acompañado. ¿De acuerdo, Sonsa? ¿Visita? ¿Visita? Son 50 años que cantamos nosotros, cantamos de esta lanza. ¡Aplausos! ¡Venís en sueños, pulido aroma! ¡Tus sencilla mirada! ¡Tus labios rojos! ¡Nunca permitas! ¡Nunca permitas! ¡Quierda los de tu mirada! Se eclipse un día Nunca permitas Nunca permitas Que la luz de tu mirada Se eclipse un día A ver que cuando quise Por la mañana A remontar el vuelo Por la montaña Canto el gilmero Canto el gilmero Paz de miedo Tus ojos negritas La luz del cielo Canto el gilmero Canto el gilmero Porque vieron tus ojos negritas La luz del cielo Nacen recuerdos de tristezas Recuerdos de dolor Y si paso a tu lado Negrita Las horas de mi vida Penosa Sintiendo el gilmero Sintiendo mis dolores Que me llena de ilusiones Tu sombra Y por eso al dedicarte Mi canto En el fondo del alma Recuerdos de tristezas Recuerdos de dolor Donde el gilmero Donde el gilmero Gracias.